Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en la campaña de Titanfall 2 Vamos a reanudarla, estamos en un sitio un poco... un poco complicadete, ¿vale? Puta madre que lo parió, joder Empezamos bien, ¿eh? Empezamos de lujo, ahí vienen más arañitas de estas Y por allí viene alguien... ¡Hostia! Estaba pulsando el stick izquierdo en plan para... como en el gear... ¿Cómo se ha subido ese ahí? En el gear es para... ¿Tiene alguien por detrás? Para localizar a la gente, ¿sabéis o qué? Para localizar a los enemigos No, aquí eso no se puede hacer, estaría guapo, pero... Una cosa... Todavía me quedan lanzapepos de estos y quizás... Es que claro, como podéis observar... Hay un tío con escudo allí, mierda Esto va a estar chungo, no me quedan mucho lanzapepos Me quedan... o sea, más bien pepos, ¿no? El lanzapepos tengo uno Vale, 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 vale Una de las preocupaciones... Vale, me voy a matar Es que tengo un problema y que es que... Tengo que hacer que reboten en algún sitio para... No me quedan ya Solo tengo granadas Vale, ahí está Ok, lo hemos conseguido Bien, ¿dónde hay más gentuza? ¿Dónde? Aquí hay un gentuzo Gentuzo por aquí Necesito munición Vamos a ver si encontramos algo No lo veo, tío Eh, tío Deja de... Tocarme las narices ¡Que te asomes! Joder Vale Creo que es hacia aquella dirección Hacia donde tenemos que seguir A ver si pillo un arma de esta gente Cuidado, que aquí a la derecha No sé si hay alguien... Araña Vale, veo... ¡Ah! Dolor Dolor Yo quiero munición Que sé que aquí tiene que haber Alguna arma A ver ¿Qué tenemos aquí? Uf Este no me gusta, tío La pistola Estoy en la escopeta de tri... Joder ¿What? ¡Hostia! Pues no está mal, eh No está mal Pistola a escopeta ¿Es esto? Interesante Ahí hay alguien más, eh Acabo de ver a alguien Acabo de ver a alguien Moverse por ahí ¿O son imaginaciones mías? ¿Esto qué es? Ah, vale Es para la que ya tenía Que no, que hay uno Que está hablando, eh Míralo Hello Estoy aquí Creo que tengo que subirme aquí Otra vez Chicos No mejoro ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Habéis visto el montaje Que están haciendo aquí? Tan guapo Vale, a ver Dirección Eh... Hola Que no sé dónde vamos, tío Que no lo sé Creo que voy a morir No sé por qué What ¿Qué? Es por aquí Es por aquí Eh... Ha sido una carnicería ¿Estás bien? Con la suerte que tengo Con la suerte que tengo Este lugar quedará del revés O cabeza abajo Dadas las circunstancias Vale, eh... Esto me da mal espina Esto me da mal espina Tengo que... ¿Dónde tengo que saltar? ¿Cómo y cuándo? No lo sé No veo ninguna zona No, no veo ninguna zona Donde realmente Hostia Puta Creo que voy a morir ¿Dónde me llevan? ¿Qué es esto? ¿Que me ponen del revés? Sí, yo no ¿Qué hago, chicos? ¡Au! ¡Au! What the fuck ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Que me mato! Por aquí, por aquí Estoy en ellos Estoy en ellos Estoy en ellos Sí, eh... Hostia Mira el coche Ah... ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira lo que hay allí! Tengo que pasar Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Sí! Dos de tres Eh... Supongo que tengo que volver Hacia aquella dirección Vámonos Ouch, 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 ouch ¡Vale! No Digo, a lo mejor esta puerta Pero va a ser que no ¿Y hacia dónde tengo que ir? Tengo dudas, chicos A ver ¿Crees que... ¡Ah! ¿Cómo? Es por aquí Brutal, tío Y esto no se va a mover No se va a mover ¿Seguro? Eh... ¡Uh! No quiero caerme Sé que puedo resbalarme Muy fácilmente ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Dios! Estoy arriba del todo, chicos Vale Para, 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 para ¡Hostia! ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Qué? Que me subo por las paredes ¿Cómo demonios? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? What the fuck? Eh... Sí Me acabo de caerme Bueno, por suerte Creo que había un punto Un punto de control Ahí arriba Y no tendremos que repetir Lo de antes O eso espero Vale, efectivamente Vale, vamos a esperar A que pongan este Era este, ¿no? Haz que te lleven Hasta la cúpula Vale, lo voy a intentar ¿Ok? ¿Pero cómo cojones Lo hago? Si esto se va de varetas ¡Ah! Pero si me van a dar La puta vuelta Ah, no Que me suben ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh! Que me están montando aquí ¿Habéis visto? Están montando Un escenario completo Creo que voy a tener Que luchar No sé Me da la sensación De que voy a tener Que luchar Contra la ash Esta Aquí En esta zona Pero yo no tengo titán ¿Me podéis dar mi titán? Por favor Quiero mi titán Vale, parece que ya está completado Cargando escenario 1, 2, 7 En la cúpula De simulación dinámica 3, 1, 4 Lo sabía Lo sabía ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiere que haga? ¿Dónde me lleva esto, tío? ¿Qué quieres? ¿Milicianos me van a soltar? ¿Esto qué es? ¿Como un modo horda o qué? Mira Ah, pero estos son Estos son amigos Ah, claro Si estos son mis colegas Escenario 1, 2, 7 Completada Empecemos Desplegando aspectos Vale ¿Por qué me meten aquí? Quita Ah, bueno No me digas Para descansar ¿Cómo quieres que me ponga a descansar ahora? Me están Dando por todos los lados No sé Si quiere me voy a un rincón A dormir No jorobes Ah, eso son lo que vimos Eso es lo que vimos Hostia puta What the fuck ¿Qué ha sido esa mierda? El puta Vale Espérate Tiene que haber Aquí hay ¿Qué tengo? Esto es un Esto no me sirve Tío ¡Puta vida! ¡Puta vida! ¡Puta vida! Hostia puta No, que me he tirado la granada a mí misma What the fuck Joder puta Joder, porque es tan lento tirando la granada Me va a matar Joder, joder Han matado a todos mis coleguillas ¿Verdad? Sí Madre mía Me van a matar Colega Esto es muy duro No tengo No tengo Dios Es muy duro el hijo puta ese ¿No? Está muriendo Está muriendo ya Está destruido Sí Pero queda algo Hay otro Me ha quedado enganchado Vale, va a morir Yo no estoy encerrado como solo Eh... ¿Qué? No No pienso morir No Pero... ¿Qué me traes? ¿A un titán? Soldado No es un piloto Así que... ¿Qué tenemos aquí? ¿Por dónde salen? Vale ¡Hostia! Está muy lejos Desde aquí no puedo hacer nada Mira Está muy lejos Estoy malgastando munición Eh... No tengo granadas No tengo granadas Eh... Creo que la he cabreado La he cabreado Vale, vale Gracias ¿En serio? ¿Por dónde han entrado ellos? Oh Me encanta Es fantástico O sea ¿Really? O sea Tengo que entrar Tengo que salir Por donde Por donde han entrado ellos Va a ser muy Muy easy Pues están todos allí Tío ¿Cómo quieres que...? Uf ¡Hostia! No, no quería hacer eso Joder ¿Sabes qué pasa? Que tengo uno Con Puto escudo Wow Tiene mucha munición Por cargador Esta arma Está todo guapa Hay otro Vale, creo Creo que podría salir ya Vamos a comprobarlo Tengo más gente aquí Vale Vamos a salir Vale, va a venir ella Va a venir ella Escapó de la simulación Vale, voy a intentarlo Va a venir ella Va a venir ella Por aquí no es Tiene que ser por aquí ¡Dios! Vaya caídas Hay aquí Madre mía Uf Transmisión de emergencia De BT Misión Regruparme con el piloto Cooper Encontrar al mayor Anderson Está incapaz de escapar Del brazo manipulador Sigue igual, tío Intento número 63 Revaluar Definición de atajo Bueno, chicos A ver Yo creo que vamos a tener Que enfrentarnos A la tal Ash Esa En breve Pero yo quiero mi BT Ya, tío O sea, quiero mi puñetero titán Ash, dime que has matado A ese piloto Me estoy ocupando de él Déjame perder tiempo Con tus juegos Es que no puedo disfrutar Un poco con mi trabajo No sé Tu trabajo es arreciente Toma nota Aquí Ash Corto No te preocupes Con la recompensa que ofreceré Podrás comprarte Todos los juguetes Que quieras Eso está muy bien Pero no No te vas a llevar La recompensa Personal de IMT Aquí Ash Lamento informar De que debido a vuestra incapacidad Para contener La brecha de seguridad Me veo obligada A destruir todo el complejo A mataros a todos Hijos de puta Lo consideráis exagerado Exagerado, dice Recomiendo la pavión inmediata ¿Qué? Vale, chicos Rezad por mí Por favor Rezad por mí Esto tiene mala pinta Eh No sé por dónde Tengo que ir Pero bueno Yo Me vengo por aquí Creo que es por ahí ¿Es por ahí? ¿Te has soltado? ¿Dónde estás? Amore ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi? Este lugar se está desmoronando Fugió salir de aquí No estás lejos de mi posición Vale, voy, voy Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá A ver, ¿dónde está? Dice que está En aquella dirección En En aquella dirección ¿Verdad? Sí Voy para allá Eeeh Perrilla Cuando están tan cerca Lo mejor es Alejarse No disparar Wow Vamos a ver Tiene que estar por aquí No me indica ahora ¿Qué demonios? ¿Qué? Espera Que me caigo Vale Perdón por los gritos Chicos Pero mira, mira, mira Ahí está ¿Qué? ¡No! Oh, vale Es otra opción Sí, sí, sí Sí, sí ¡No! ¡No, no, no! ¡No llego! ¡No llego! ¡Mierda! Sí que llego Sí que llego Sí que llego Hostia, tío Me echo para adelante Por la, por la Es que es muy fuerte De la tensión ¡Hola! Hola Estaba deseando Estaba ¿Dónde? Aquí, tengo que dispararle Estaba deseando Encontrarte Te lo digo en serio A ver, ¿por dónde puedo? No puedo pasar Ah, por aquí Vale, un titán hostil ¿Y eso? ¿Qué es eso? Ah, eso no me va a hacer nada ¿No? Hostia Dios Esto tarda mucho ¿Eh? Que te den Vamos Me está dando por detrás algo Y no sé lo que es Ya, sí Tengo bastantes daños Además Necesito Ya ¿Dónde está? Está aquí Ah, vale Es que son tres ¿Sabes o qué? A ver, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Ah, ¿qué cojones? What the fuck? Déjame, déjame, déjame Déjame Tiene que haber vida Por aquí para el titán Pues no te creas Que hay mucha No me estarás pegando tú Bicho de mierda Vamos, tengo que llegar Vale, daños excesivos Tengo que largarme Aquí hay, aquí hay ¿Cómo llego hasta ahí? Tengo que bajar Mierda Tengo que bajar Vale Voy Creo que me he cargado otro Si no me equivoco Me debe quedar uno ¿No? Míralo Hostia, que hay otro, tío ¿Pero qué me estás container? Vamos, vamos Vamos, vamos Chaval, que estoy volando Hola Qué guapada, tío Qué puta guapada Otro logro Ángel de la muerte Qué chulo, tío Cómo mola Ven aquí, cabrón No te escondas Vas a morir ¿Entiendes? ¿Qué me quieres hacer? Un ángel de la muerte Tú también No te voy a dejar Tengo que ir a por él Están muertos Están muertos Joder Puta vida No puedo quitar Esa mierda Vas a morir Ya Vale, a la mierda Vaya ratito Vale, avancemos Creo que ha dejado vida Por aquí Así que voy a pillarla Y por aquí Parece ser que no hay nada más ¿Es por aquí por donde tenemos que continuar? Sí Vale Vale, ese está muerto ya Y había gentuza Por aquí ¿Cuántos cojones? Quita Aquí hay vida Bueno, y aquí también Con esta creo que me recupero Vale, pues entonces sigamos A ver Voy a tirar unos misilicos Así Así le puedo dar a múltiples objetivos Sin tener que mirar mucho Porque apunta automáticamente Vale, vale, vale Sigamos What the fuck El de la espada Es Ash Vale Espero que no seas como Kane Que era un mierdecillas ¿Ok? Vale Me gusta ese teletransporte Que tienes tan sensual Muy bonito ¿Eh? Hostia, tío Vaya hostias pegas Hijas de frutilla Me está dando bien Vale, sí Lo sé Necesito No puedo sentir tu miedo Pero sé que estás asustado Hombre A ver ¿Cómo te lo digo? Dios Es que pega muy duro Esta pava, ¿eh? Guau Esta sí que Esta sí que es dura, ¿eh? Bastante más dura que Kane Voy a Que me caigo, tío A ver Aquí hay vida Vale Vamos a hacer aquí el Vamos, venga Muere, cabrona Ahora sí te tengo La tengo, la tengo, la tengo Chicos, la tengo La tengo Joder, la tengo Vamos Tu final No, va a ser el tuyo Cabrona Mierda ya Pues sí que es un poquito Más dura que Kane, ¿eh? Me lo ha hecho pasar Un poco peor Vale Escapa Aislamiento de seguridad Desactivado Autorizado acceso A superficie Miloto Se ha desactivado El aislamiento de seguridad Recomiendo que salgamos Por el túnel Sí, voy Vale Un logrete más Ah, cuerpo a cuerpo Creo que ponía De matarlo cuerpo a cuerpo Y luego otro De cenizas a las cenizas Que supongo que será Derrota Ash Vale El que me han dado antes Es por derrotarlo cuerpo a cuerpo Qué guay Mola Pues vamos a salir de aquí ya, ¿eh? Me parece a mí Vamos Vale Es un poco cachondo Este titán, ¿eh? Me gusta Me cae bien Es guay Vale Registro de Cooper Se suponía que la ruta A través del complejo De pruebas dinámico Del IMC Iba a ser un atajo Para evitar terreno accidentado Pero no fue muy buena idea Se acabaron los atajos Hemos llegado a las coordenadas De encuentro Con el mayor Anderson Solo tenemos que reunirnos con él Para dar respuesta a algunas preguntas Después, ¿quién sabe? Vale, perfecto Pues creo que nos hemos pasado Un capítulo más A ver dónde nos llevan ahora Efecto y causa Llegando al punto de encuentro Con Anderson Vale Demasiado silencio Podría ser una emboscada Correcto Pero el reconocimiento De zonas angostas Estaría del piloto Tendré los ojos bien abiertos Eso es verdad Hago menos ruido que tú Correcto No nos diseñaron Para la infiltración Que bueno, tío Me encanta Vale, aquí nos vamos a encontrar Peña seguro Oh Que de Equipos de análisis del Archa Preséntense en la sala de conferencias Para la presentación Del general Martin Y estos flashbacks Tan raros ¿A qué son debidos? No lo sé No tengo ni idea Uff Otro Que acaba de pasar Ah, distorsiones De acuerdo Que la ha causado Eh, de acuerdo Pero, ¿sabes qué? Que no sé por dónde Tengo que ir Tengo un problema No encuentro La salida De esta zona ¿Por aquí? Ah, vale Que estaba roto el cristal Pensaba que había cristal Y no podía pasar Maldita sea Vale, a ver Eh, si venimos por aquí Vale, por el otro lado Es igual Sí, ¿no? Vale, veo Veo que estáis muy Sí Estáis muy vivitos Vivitos y coleando A ver Algo por aquí Dios Me metí por las sillas Voy corriendo por encima De las sillas Qué guay A ver A ver Por aquí hay un agujerico Me meto por aquí Ah, mi beta está por a Por a Por ahí Mierda, tío ¿Qué? ¿Qué? No me gustan nada Los Bichos Las criaturas Que hay en este Planeta No me No me gustan ¿Vale? Tengo que saltar por aquí What the fuck Ah, no Hay un cristal ¿No? Pues no ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? IMC cuenta con múltiples laboratorios científicos por toda la frontera Sin embargo, este en particular no se parece a ningún otro conocido por la milicia ¿Cuántos complejos como este existen? ¿Qué quieres decir? Los grandes anillos del complejo principal no son tecnología de IMC Hostia, el árbol Su origen y función son desconocidos Pero Espera ¿Y esas criaturas? ¿Qué hago con ellas? Ay, te veo Detecto trazas de mi propio perfil de datos en esta área Las distorsiones deben de estar afectando a mis escáneres ¿Me va a atacar o se pira? Vete, hijo puta Me voy corriendo Son bastante gordos esos bichos, eh Oh No, llego Hostia, no me jodas Creo que era la única forma de pillarlo, eh Saltando desde ahí A ver, espérate Un momento O quizás desde aquí Creo que desde aquí Sí, 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 sí Oh Puedo pillarlo, lo puedo hacer, lo puedo hacer Tengo que extender un poquito más el primer salto A ver Uno Y dos Lo tengo Sí Vale, uno de dos Ahí hay otro Vale, ¿y este? O no No ¿Qué demonios? Sí Ah, lo tengo Perfecto Ya tenemos los dos Tenemos los dos que hay en esta En este capítulo, por lo menos Del otro Del otro nos faltó uno Del anterior Pero bueno Yo voy pillando lo que vaya viendo ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿O no me dejas? Optimus Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción Te acompañaría Pero desgraciadamente Mi armazón no cabe por la puerta Ya, vale Pues nada Me voy yo sola Tienes suerte Tienes suerte Detecto sarcasmo Sabe lo que es sarcasmo Me encanta Yo quiero un robot así, ¿vale? Y que sepa que es del sarcasmo Porque yo lo utilizo mucho Vale Pues ¿Tenemos munición aquí o no? Esto no Parece que no ¿Y esto? Vale Creo que hay escaleras Si no me equivoco Había Hola Bolsa explosiva Ah Esto lo puedo cambiar por las granadas Continuar la misión Hay una tenue bioseñal En el nivel superior del vestíbulo de recepción Investiguémosla ¡Ah! Dios Que sustaco me ha dado Bioseñal Sí, la veo ahí Vale Vamos a Investigar ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Es Anderson! Me encanta cuando dice Correcto Vale Es un robot ¿Qué esperas? No tiene sentimientos, ¿no? Toma, Patty Tómalo Analiza, analiza Sin yo quererlo, ¿eh? Sin yo quererlo, chaval Vale Vale, lo vamos a dejar por aquí Porque ha habido un punto de control Y supongo que esto No os lo repetirán En el próximo episodio Al empezar Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que lo hayáis pasado muy bien Con este episodio Si es así Pues no olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo Un saludo Chau ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.